Bien amigos, pues en este vídeo te voy a explicar las dos claves para saber hacer Responsive Design. Ya me has visto hacer el desarrollo de una página anterior en muy pocos minutos, quizás ha sido muy rápido para ti, así que los trucos, las claves, te las explico en este vídeo, son solamente dos cosas las que tienes que aprender. Y en el siguiente vídeo, bueno en los siguientes series de vídeos donde explique más desarrollos, que me vas a ver hacer en directo, pues también ahí entenderás muy bien que estoy utilizando para hacer Responsive Design como Air Force, es muy sencillo, te explico como. Mira aquí tienes esta página, voy a crearme cuatro divs, cuatro cajitas que las vamos a alinear para que vayan siendo Responsive Design, así que es tan sencillo como lo que hay aquí, les voy a dar una anchura y una altura de 200 pixeles, para que las vayamos viendo como aparecen en pantalla, y ahora te explico que es todo el texto que tengo aquí debajo ¿no? porque aquí tengo puesto estas medias screen, las explico ahora después. Cuando yo aquí actualizo, lo que me encuentro son esas cuatro cajas rojas que están ahí todas juntas, porque no hay diferencia entre una y otra, así que bueno, le voy a poner un margin top, para que lo vea un poquito más claro, así que al actualizar, pues si las tengo que están separadas, ¿vale? ¿Cómo hago Responsive Design ahora mismo? Si yo esto lo voy aumentando, vamos a imaginar que ahora mismo estamos entrando con un teléfono, y esto sería una tablet, y aquí sería pues una tablet en horizontal, esta es la anchura de una tablet horizontal, y esto ya sería pantalla de escritorio, esto no se cambia, no se acomoda, se mantiene siempre igual. ¿Cómo? Bueno, pues la primera técnica, el primer truco, poner el display en Inline Block. ¿Qué significa Inline Block? Que las cajas se van a poner una al costado de otra, siempre que haya espacio se van a ir poniendo a los lados, siempre. Vas a ver como ahora, cuando yo aquí actualizo, y al ir aumentando, en cuanto que hay un hueco aquí suficiente para que esta caja entre, esta caja se irá aquí. Vas a ver, ¿eh? Ahí entró, y cuando aquí haya hueco suficiente para que esta caja entre, esta caja se desplazará para allá. Ahí entró, y cuando quede hueco suficiente para la siguiente, ¿ves? Y se van acomodando. La anchura es fija, porque el Edith 200px es una anchura fija, pero con display y Inline Block, las cosas se ajustan solas, sin tener que hacer nada, solamente con CSS. Bueno, ¿esto qué significa? Que si tú, por ejemplo, quieres hacerlo a tres columnas, aquí te sobra mucho espacio, pues quizás entonces, puedes hacer aquí, en una de estas medidas, para cuando la pantalla tiene estas medidas, cambiar la anchura. Por ejemplo, puedes decirle, que a partir de 480, la anchura ya no sea de 200px, sino que sea de 250px, así que para los Edith, le vamos a dar una anchura de 250px. Y vas a ver como aquí ahora, al aplicarse, ¡eh! Esto ya aumentó, ahí lo tienes, ¿ves? Pero cuando estoy en pequeño, pues sigue siendo 200px. Así que bueno, estas simplemente son las medidas, el arroba media screen y la mínima anchura, es lo que tienes que poner, para decir cómo van a cambiar las cosas, según el tamaño de la pantalla. Pero yo no te voy a explicar esto, porque puedes hacer responsive design sin esto, tal y como te estoy enseñando aquí, solamente con display Inline Block, y teniendo en cuenta las anchuras. Pero tienes que pensar algo, la anchura no es solamente la anchura que tú le diste, porque hay más atributos que influyen en la anchura. Por ejemplo, si yo le doy aquí un Padding, el Padding también va a dar anchura. Vas a ver que, por ejemplo, cuando yo aquí tenía estas dos cajas, ves que ahí ya cambia, pero con el Padding a 20, cuando actualizo, ya no caben, porque el Padding a 20 también le dio más anchura, y ahora tienen que quedarse hasta este tamaño. Los márgenes también influyen. Por ejemplo, si yo le di el margen de 20px, aquí sí entran, pero cuando actualizo ya no entran, porque les hace falta más espacio por los márgenes que les he puesto. Incluso si yo le di un borde, le digo aquí que tengo un borde de 5px, se lo voy a dar en negro para que lo podamos diferenciar, pues al actualizar, tampoco cabe, porque el borde también influye. Así que la anchura de un elemento no es solamente la anchura, es la anchura, más los Padding, más los márgenes, más el borde. Todo eso es la anchura. Por supuesto, Padding y Margins y Bordes en los lados, no arriba y abajo, eso no va a influir, pero en los lados sí. Bueno, pues este es el primer método, Display Line Block, controlando la anchura, ya has visto los atributos que tienen que ver con la anchura. Siguiente método, pues voy a quitarle todo esto, que es lo que le estaba aquí dando, y siguiente truco, para que las cosas se acomoden, en lugar de ponerles anchuras, anchuras fijas, medidas fijas de píxeles, poniéndoselas con porcentajes. Por ejemplo, si yo le doy aquí un 90%, ves que todo ocupa el 90%, pero si yo voy aumentando, se va ajustando al 90% de la pantalla. Así que también es flexible y se adapta al tamaño. Por supuesto, los porcentajes se los puedes aplicar tanto a la anchura, como los márgenes, etc. Pero ya has visto que no es necesario tanto definir atributos específicos para cada una de las medidas, sino con Display Line Block y con los porcentajes. Con esto ya puedes hacer que los elementos sean flexibles y se adapten a las pantallas. Así que ya está, esto es todo lo que tienes que saber. manejar el Display Line Block correctamente y saber cómo aplicar los porcentajes, los porcentajes para que las cosas se ajusten al tamaño que tienen. Y con esto tienes todo lo que necesitas para Responsive Design. No es necesario mucho más. Prácticamente el 95% de Responsive Design, o incluso el 100% te diría, ya lo haces con esto. Así que dale like a este vídeo, guárdalo bien, comenta si tienes dudas, compártelo. Y en los siguientes tutoriales me voy a seguir avanzando el desarrollo de mi página web, con Responsive Design y Mobile First. Seguro que con estas prácticas que te he dicho, lo vas a entender perfectamente. Así que avanzamos.